Hola amigos, les habla Rodrigo Aros, me gustan saludarlos una vez más. Y en esta ocasión nos encontramos para desarrollar esta acuarela con esta escena de un velero. Es una acuarela de desarrollo simple. Y vamos a mostrar los pasos básicos para ir pintando primero el agua. Vamos a desarrollar parte del cielo y posteriormente el velero. Partimos humedeciendo la hoja. La humedecemos completamente con la intención de que al pigmentar no tengamos diferencia de secado y los colores se vayan fusionando sin dejarnos marcas que se fusionen y se difuminen. Pasamos una capa de rojo de alazarín muy diluido, lo cual va a ser para una referencia, lo cual va a ser nuestro horizonte. Luego vamos a aplicar y trabajar la zona del agua con un turquesa. En este caso estamos pasando la pincelada con mayor intensidad en la zona de la base. Volvemos a hacerlo y dejando algunas zonas de luz. Idealmente que se vayan transformando con el secado. La idea es que nos den una sensación de oleaje. Es un primer ataque. No necesariamente va a ser la forma definitiva, pero lo hacemos de esta manera para que ya tengamos una idea de dónde se va a situar tanto el agua como el... En este caso estamos trabajando el cielo. Es un cielo levemente nuboso. Hay una bruma y lo pasamos de forma pareja una tinta neutra, también muy diluida. Dejando alguna pequeña información de matices en las nubes, que no necesariamente lo vamos a ocupar, pero como decía es una información de referencia. Ahora ya tenemos un panorama general de tanto el soporte como el fondo. Y voy a pigmentar con una mezcla de azul ultramar con turquesa. Estoy pigmentando ese fondo que es como una zona de tierra firme que se ve a lo lejos, que está difuminada o tapada por la bruma. Vamos a ir probando distintos niveles de saturación hasta que considere que es lo que estoy buscando. Por ahora, con esto inicialmente me basta para tener la referencia de dónde va a estar. Puedo saturar un poco más ya con una mezcla de tinta neutra, cortada con... con una pizca de verde esmeralda. El pincel que estoy usando es de un número 18, de 18 milímetros de salida de diámetro y retiene bastante agua, lo que me permite también estrujarlo y poder lanzar pigmentos sobre la zona que deseo. Y con este pincel muy delgado estoy marcando la zona donde quiero que esté mi horizonte. Es muy probable que esa marca con el secado vaya a ir desapareciendo. Pero también tiene la idea de poder retener un poco la humedad y que no pase tanto al agua. Estoy nuevamente reforzando la zona del cielo con otra pasada de rojo a lazarín y luego completando la humedad de esa zona de la hoja con la intención de que no existan diferencias de secado y no se nos formen coliflores. Ya que queremos un cielo parejo, una bruma. Y en este caso no busco accidentes en la zona de nubes. Y ahora estoy nuevamente mojando. Vamos a mojar nuevamente la zona del agua para ir probando con algunas pinceladas un poco más saturadas y probando dar la sensación de oleaje. Estas leves pinceladas que deben terminar lo más afiladas posible están trabajados sobre húmedo van a expandirse levemente y nos van dando información de que hay un oleaje suave. es bueno ir homologando o limpiando aquellas zonas que han quedado sin pigmento y que eventualmente pudieran traernos diferencias de secado. En la medida que nos vamos alejando necesitamos lanzar pinceladas más delgadas para que ese oleaje también nos indique que hay una profundidad en la escena. Si se fijan hay algunas diferencias de secado en los costados y eso tenemos que irlo solucionando con el pigmento y también retirando el exceso de pigmento que pudiera haber en esas zonas. Por el momento no me preocupa esto sé que lo podemos lo vamos a ir solucionando en la medida que avance el proceso de pigmentación voy a marcar nuevamente la zona donde planteo el horizonte voy a insistir con las con las zonas saturadas para el efecto del oleaje me parece ya que esto pudiera ser ya una terminación más definitiva de el primer plano del agua todo va a depender de cómo vaya secando con el mismo turquesa vamos a replicar el color en la parte del a eso me refería con limpiar vamos a replicar el color de la parte de tierra firme para reforzar la idea del color del agua también acá estamos he retirado un poco de exceso de pigmento de los extremos en este tipo de acuarelas es bueno cuidar la limpieza dado que hay mucha luz y transparencia y este tipo de detalles en el acabado final se notan humedezco nuevamente la zona del cielo con la intención de saturar más el color y buscar la buscar esa masa de tierra a lo lejos que se nos logre diferenciar de la de la zona del del agua a esto me refería con con el poder estrujar el pincel sobre el papel de modo de aprovechar al máximo la carga vamos a recurrir un poco a la gravedad para homologar la la fusión del del pigmento no me preocupa que quede disparejo en este momento eso lo vamos a solucionar con el pincel si es importante retirar los excesos con una toalla de papel y también podemos hacer algunas aplicaciones sobre la imagen hay que tener en el caso de hacerlo con mucha vehemencia el el terrapado que se hace con la toalla de papel puede suceder que hay diferencias de secado aplicamos un lo aceleramos con un con el secador porque porque pretendo trabajar para ya poder ir trabajando la zona del velero debe estar absolutamente seco de lo contrario no vamos a poder controlar la geometría de ese elemento una vez que ya está seco podemos insistir ya con el con la zona de tierra firme si se fijan las diferencias de pigmentación que se habían generado por la gravedad ya no están y voy saturando aún más la zona de tierra firme no obstante pareciera que está muy gris con esta mezcla de tinta neutra con una pizca de turquesa en el secado va a aclarar bastante estoy remarcando la zona del horizonte con la esperanza de que el pigmento pueda cubrirla y detenerse en la pincelada aplicamos una lluvia de agua para un pulverizado de agua para hacer una fusión más homogénea del pigmento y retiro también el exceso donde no deseo que intervenga que es ya en la zona de la nube y nuevamente voy a estrujar el pincel sobre la la zona que va en tierra firme bien la dejamos secar o y más es la tarjeta o puede ser con una espátula generó un surco allí que tiene por objetivo de marcar y detener la invasión del pigmento en la zona del agua ahora procedo a hacer un bosquejo para situar el velero dibujo inicialmente el casco es un bosquejo bastante simple bosquejamos algunos detalles para pigmentarlo con un azul de cobalto también bastante hidratado con la idea de generar un efecto de color blanco a contraluz el blanco a contraluz siempre lo vamos a pintar con algún color claro y que dependiendo el nivel de luz que tenga en contra va a ser más o menos oscuro es la forma que tenemos de informar que esa embarcación es blanca la única forma de que se viera blanca es que estuviera con luz directa y en este caso al estar a contraluz lo hemos pintado con azul de cobalto y ahora vamos con la base es bien importante que la base también nos informe de la posición de la embarcación la sitúe sobre el agua y desde ahí vamos a comenzar a trabajar la zona de reflejo el reflejo lo es una serie de trazos quebrados sobre el agua en este caso lo estamos construyendo con un con un violeta oscurecido con tinta neutra la idea es aplicar una mezcla muy oscura y y con trazo muy quebrado esto lo pueden hacer con un pincel redondo en punta en este caso estoy ocupando un pincel número 12 o también pueden ocupar un pincel de paleta aplicándolo de canto es importante que la que este reflejo con esas zonas quebradas que que con las puntas lo más afiladas posible para que se fundan en el agua y nos den la sensación de que de que es una sombra que está alterada por el oleaje hay ciertos detalles que trabajamos como el sector de abajo de la embarcación que coincida bien con la quilla de del velero y la base por lo general vamos siempre a a pigmentar la base con la zona va a ser la zona más oscura para luego ir aplicando un reflejo que va a ir paulatinamente disminuyendo intensidad en la medida que se va alejando de la embarcación hay algunas zonas de luz que no me sirven por lo tanto las voy cubriendo y replicando la forma la geometría de la embarcación en este caso la punta triangular que sale y teniendo claro la forma de arriba que ya la conozco que más adelante la voy a desarrollar también puedo replicar parte de la forma del velero en la zona de la cabina y la zona del mástil principal que posteriormente deberá coincidirme con este reflejo que he aplicado en el agua doy alguna información de de las cuerdas y con una forma pinceladas que pueden ir en zig zag le damos mayor movimiento al reflejo en el agua estoy reforzando el reflejo del mástil principal y ahora cubrimos algunas zonas de luz que están exageradas y que a mi juicio no debiesen estar ahí con una mezcla de de blanco con turquesa voy aclarando algunas zonas del reflejo con la intención de que pudiesen informar de el color de la embarcación con esto conseguir que el reflejo sea sea tenga un efecto de espejo en relación a lo que hay a flote ahora para la para la cabina marcamos algunos hitos importantes como una ventanilla la zona del acceso a la puerta a la cabina la zona trasera de la embarcación y algunos detalles de la zona lateral y la terminación posterior en un ángulo ahí la zona baja de la terminación del velero este tipo de manchas son muy simples pero la idea es colocarlas donde corresponde vamos a pintar la vela que está recogida le dimos una variante de color con azul de cobalto y con un pincel húmedo sin pigmento vamos a arrastrar un poco de el pigmento que estaba generando la zona del acceso a esta puerta para diferenciarlo de la parte lateral de la cabina donde está la ventana y con eso podemos quebrar el ángulo y da la sensación de un interior marcamos el borde y se fijan son cambios muy sutiles pero que en la suma nos van aportando y van armando de esta forma con la tarjeta estoy intentando aprovechar los últimos vestiges de humedad que quedan en la zona de tierra firme para remover algo de pigmento y da la sensación de construcción no obstante el nivel de secado ya no me lo permite así que tengo la impresión de que voy a tener que pintar la zona de construcciones con pincelada seguramente con pincelada blanca reforzamos la geometría del velero voy a preparar una mezcla oscura para pintar el mástil hay varias maneras de poder pintar rectas en este caso lo voy a hacer con líneas líneas cortadas una tras otra no tengo mayor pretensión de que quede perfecto pero sí que que el resultado sea recto con un leve ángulo con eso queda bien y la voy a repasar para darle un poco más de presencia aprovecho la misma mezcla para dar algunos toques de detalle más en la parte de abajo de la embarcación pintar estos anclajes que tiene la embarcación y replicar también el reflejo con líneas quebradas lo mismo en la zona de adelante cae una cuerda pienso que me ha quedado un poco muy presente muy gruesa la línea no obstante decido dejarla no me complica que haya quedado un poco más pesada de lo que pretendía es algo que pudiese ser de todas formas representa una 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 soga en ningún caso se ve como si fuera un elemento rígido vamos a delinear cordelería de el mástil hacia el velero con líneas muy finas casi imperceptibles y para estar más cómodos lo giramos dado que estamos dejando la responsabilidad del pulso se trabaja de forma más cómoda para la mano en sentido horizontal y e y y y y y y y y y vamos a ir con una línea más larga en la parte posterior también lo mismo y una última cuerda levemente curva para informar del tema de la gravedad bien, no pienso que ha quedado no es el ideal quizás, pero creo que el resultado es aceptable ahora con un pincel con un blanco de china voy a repasar algunas zonas de la cubierta de la embarcación para devolverle la luminosidad recordemos que partimos esta acuarela sin un dibujo previo por lo tanto no había forma de guardar los blancos y tampoco me interesaba hacerlo dado que privilegié en este caso que la zona del agua quedara homogénea de modo de generar un fondo parejo por lo tanto me ayudo con blanco directo del tubo sin hidratar para que se quede con la luminosidad buscada dado que si lo hidratamos inmediatamente pierde fuerza opaca y no nos generaría el efecto que estamos buscando lo mismo acá, algunos detalles de luz la zona lateral y que nos permiten ya separar completamente la embarcación del fondo vamos a también dar algunos detalles del fondo de tierra firme algunas pinceladas que nos ayuden a construir mentalmente algunas construcciones que están en el fondo repasando la línea del horizonte y también esto me ayuda a dar un a generar un horizonte parejo continuo con la línea del fondo con las pinceladas de las construcciones creo que con eso ya es suficiente y lo voy a fusionar con el fondo aplicando un pulverizado de agua y con el rociador ¡Ah! ¡Ahh! ¡Jooook! ¡Ahh! ¡Ahhh! voy a marcar el costado de la cubierta con un par de líneas con rojo de cadmio claro que nos ayudan a reforzar la forma y también romper un poco la casi monocromía de la pintura es una aplicación muy sencilla y replicamos en el agua con unas mínimas pinceladas también este color rojo y vamos a trabajar por última vez el brillo vamos a aclarar ciertas zonas de modo que en el secado como es una mezcla de turquesa con blanco de china está bastante hidratado pareciera ser que lo estamos aclarando mucho pero en el secado se van a dar cuenta que se va a fusionar con el tono oscuro que tiene ese reflejo y nos va a dar la sensación de el reflejo de la embarcación con mayor cercanía cantidad de usc y desat Rutas es muy importante y nos va a dar cuenta Voy a insistir sobre el fondo, el fondo de las construcciones, ya dándole algunos toques de sombra. Para endurecer levemente la geometría de aquellas pinceladas que habíamos aplicado, es muy leve, esto no debe aplicarse con una mezcla muy diluida, de forma que mantenga la profundidad, que siga viendo lejano. Refuerzo el horizonte. Como les decía, al estar hidratado, bastante hidratado y llevar una mezcla de blanco, va a opacar en el secado y se va a fusionar de buena manera con el fondo. Si se fijan ya, el pigmento, la mezcla más clara que habíamos aplicado sobre el reflejo, ya se está fusionando bastante con el reflejo oscuro. Y nos da el efecto que estábamos buscando. Repasamos la unión de la embarcación con el agua. Y algunas zonas de reflejo que pienso se pueden mejorar. Repasamos la unión de la embarcación. aplicamos algunos detalles en esta etapa ya es a gusto del ejecutor la cantidad de detalles que puedes poner pienso que un par de cuerdas en fin, no hay más que eso no necesito más tengo la idea de que se puede reforzar un poco más el color del fondo de tierra firme podemos aplicar lo que nos queda de pigmento en el pincel y dar una información más certera de aquella zona que es el fondo de tierra firme que tiene este tema lo diluimos con un pulverizado de agua es importante que no nos quede una pincelada marcada y con el pincel ya sin pigmento sino solamente agua lo distribuimos de forma lo más homogénea posible para que no nos quede esa marca acá marcamos esta saliente de tierra que está un poco más adelantada que el resto y pienso que ya estamos vamos a esto prácticamente ya casi terminado vamos a hacer algunas pinceladas que nos indiquen un poquito más de oleaje muy leve sobre seco no lo quiero saturar de oleaje solamente marcar un poco más esa había quedado muy saturada la levanto con una toalla de papel y bien estimados amigos creo que estamos damos por concluida esta acuarela de este velero muchas gracias por verla nos vemos en otra acuarela nos vemos en otra acuarela nos vemos en otra acuarela Gracias por ver el video.